La división está cada día más marcada dentro de la Central Unitaria de Trabajadores. Este 1 de mayo irán por dos caminos distintos. La directiva, encabezada por Bárbara Figueroa y catalogada como ilegítima por algunos gremios, convocó a marchar el próximo lunes a las 10 de la mañana, desde Plaza Italia hasta Santa Rosa. Mismo horario en que los gremios que mantienen su participación congelada en la Central Unitaria convocan a marchar desde la Alameda con Brasil hacia los héroes. Cada uno elegirá donde marcha. Nosotros, nuestra invitación a todos es a que nos acompañen en la marcha a partir de las 10 de la mañana y nosotros vamos a seguir trabajando por la unidad. Hemos peleado durante varios meses por limpiar los padrones, por transparentar los pagos en la CUT, porque la próxima elección sea limpia. Aquí va a haber una elección de la CUT y va a ser en 4, 5, 6 semanas apenas lo autorice el tribunal. Marchas paralelas en la conmemoración del Día del Trabajador que evidencia el quiebre interno de la multisindical. División que se intensificó luego de las elecciones de agosto pasado, calificadas como irregulares y fraudulentas. Es por eso que esta marcha alternativa de los gremios de la disidencia busca hacerlo bajo la consigna no más AFP. Espero que la presión que se está haciendo desde la base, en el fondo, esto finalmente obligue a que se avance a aquello que es inexorable. O sea, no se puede sostener más un sistema de elecciones indirectas, no se puede sostener más una organización que no tiene suficiente democracia interna, no se puede sostener más hoy día donde la ciudadanía lo que más exige es transparencia, que no haya cuentas públicas de tipo financiera. Eso no se puede sostener más. Y si no lo resuelve la CUT, lo que va a ocurrir es que va a una crisis terminal. Las exigencias de los gremios disidentes para superar la crisis interna de la CUT son claras, pero el voto universal parece ser un punto que no llegará a buen puerto, ya que la central planea tener elecciones universales recién en 2020. Más que conversaciones necesitamos hechos concretos. Y el hecho concreto es votación universal, finanzas transparentadas, padrones conocidos, para tener una organización autónoma que definitivamente se transforme en lo que Chile necesita hoy día. Esta CUT de hoy a Chile no le sirve, a los trabajadores no le sirve, le sirve al gobierno, le sirve a los empresarios. A nosotros no nos sirve y necesitamos una CUT democrática, transparente y autónoma. Las elecciones del 20 de abril se suspendieron porque aún no existe un fallo sobre las irregularidades de la votación anterior. Pero la CUT espera que dentro de las próximas seis semanas se pueda llevar a cabo un nuevo proceso eleccionario. Eso sí, con votación ponderada. Ivana Vargués, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!